Hola familia Detectón, hoy es la festividad de la Asunción de la Virgen María al Cielo y encontramos esta noticia en las redes que nos preocupa. El gobierno francés advierte de una amenaza terrorista muy alta en la solemnidad católica. Pasamos a explicar la noticia. El gobierno francés insta a una extrema vigilancia ante una amenaza terrorista muy elevada contra las manifestaciones religiosas y los lugares de culto con motivo de la solemnidad de la Asunción, uno de los días más sagrados del calendario católico. El ministro del interior francés, Gérald Darmanin, advirtió a los funcionarios regionales en un mensaje enviado el martes a través de la aplicación de mensajería Telegram que el país se encuentra en un nivel muy alto de amenaza terrorista. Especificó que los servicios, reuniones, procesiones y peregrinaciones en lugares tradicionalmente asociados con la devoción mariana enfrentan un peligro particular. Darmanin, el ministro de interior, informó a los prefectos regionales que se debe mantener una vigilancia extrema en particular en lo que respecta a las manifestaciones y los lugares de carácter religioso. Aconsejó a los funcionarios del gobierno que se mantengan en contacto constante con los lugares religiosos y que desplieguen fuerzas de seguridad adicionales en los lugares más sensibles. El ministro del interior francés ordenó a los funcionarios locales asesorar a los líderes cristianos sobre medidas de seguridad preventivas para detectar personas o vehículos sospechosos frente a los lugares de culto. También se informa que es probable que el gobierno francés despliegue sus fuerzas antiterroristas de la Operación Centinela en lugares de peregrinación clave, como el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde se espera que se reúnan más de 30.000 fieles en la fiesta de la Asunción. La solemnidad de la Asunción celebra la Asunción en cuerpo y alma de la Santísima Virgen María al cielo. En Francia, uno de los países católicos más antiguos del mundo, la fiesta de la Asunción es un día festivo. Suele celebrarse con misas y procesiones públicas. Darmanin explicó que la alerta máxima se debe en parte a la continua exposición internacional de Francia como sede de los Juegos Olímpicos de 2024 y de los próximos Juegos Paralímpicos y a las fuertes tensiones a nivel internacional, en particular en Oriente Medio. Debido a las continuas amenazas terroristas, Francia se encuentra, bajo su postura de seguridad, de mayor amenaza desde el 24 de marzo. Según el Grupo Humanitario Derechos Humanos Sin Fronteras Internacional, en 2023 se produjeron casi mil actos de terrorismo e intimidación contra cristianos en Francia. La pasada Pascua, el gobierno francés desplegó 13.500 agentes de policía y fuerzas antiterroristas en miles de lugares de culto católico y protestantes en todo el país, según Radio Francia Internacional. En julio, una serie de ataques incendiarios coordinados paralizaron temporalmente el transporte en tren hacia París, afectando a aproximadamente 800.000 viajeros justo antes del inicio de los Juegos Olímpicos. Nadie resultó herido en los ataques. En Francia, hay santuarios marianos muy importantes, que en días como hoy, junta a miles de personas. Uno de los más importantes, sin duda alguna, es el santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy, miles de personas irán a Lourdes para celebrar la Asunción de la Virgen María, participar en la procesión de antorchas de noche y en la adoración eucarística de la tarde. Esta es la situación que está pasando Francia en estos momentos y advertimos a todos los que estén en el santuario mariano que estén alerta. Por otro lado, nos trasladamos hasta Nigeria, donde la diócesis de Bukhari ha condenado un ataque a la Iglesia Católica de Todos los Santos por parte del personal militar nigeriano el 5 de agosto, en el que el sacerdote a cargo y sus encargados fueron agredidos y gravemente heridos. En el ataque, que supuestamente ocurrió entre las 9 y las 10 de la mañana, uno de los administradores de la Iglesia perdió un ojo, según un comunicado que la diócesis compartió con ACI África, socio de noticias de CNA en África. La diócesis señaló que personal militar sospechoso de ser de Makurdi, en el estado de Benue, Nigeria, llegó a la residencia del padre Bernard Unum y lo agredió junto con sus encargados. Llegaron en aproximadamente 6 camiones militares y motocicletas y procedieron a atacar al padre Unum y a otras personas presentes. Durante el ataque, Cornelius Tergemen, el mayordomo del padre Unum, sufrió heridas graves, lo que le provocó la pérdida de un ojo. Se lee en el comunicado. La diócesis nigeriana expresó su conmoción tras el incidente, que habría ocurrido dentro de las instalaciones de la Iglesia a pesar de la constante colaboración en la institución con los organismos gubernamentales para promover el desarrollo, la justicia y la paz. Los atacantes continuaron atacando al sacerdote incluso después de que éste se identificó ante los agresores. Al tiempo que condenó el ataque, la diócesis pidió al jefe del Estado Mayor del Ejército identificar y exigir responsabilidades al personal responsable de este acto de brutalidad. En la declaración firmada por el vicario pastoral, padre James Yarrow, y el canciller, padre Simón Acuraga, la diócesis también instó al gobernador del Estado de Taraba, que cubre la diócesis, a garantizar que se realice una investigación exhaustiva sobre el asunto y se tomen las medidas apropiadas. Exigimos la devolución inmediata del teléfono confiscado al padre Bernard y una compensación adecuada para Cornelius Tergemen, cuyo ojo quedó dañado permanentemente debido a la agresión, dijeron los funcionarios de la diócesis. Agregaron, la diócesis católica de Bucari sigue comprometida a apoyar y colaborar con el gobierno para garantizar la paz y la estabilidad en nuestras comunidades. Como institución respetuosa de la ley, creemos en la institución del gobierno y anticipamos una acción rápida y decisiva del gobierno en este asunto, dijeron. Estas dos noticias nos dan un panorama de la situación que atraviesan muchos católicos en el mundo. Por un lado, en el corazón de Europa, un posible atentado contra los católicos en santuarios marianos, poniendo especial foco en el santuario de Lourdes. Y por otro lado, en Nigeria, el constante ataque a los católicos. Antes de finalizar estas noticias, les invito a todos a visitar nuestra página web tecton.info, donde compartimos otras muchas noticias y contenido católico que estamos seguros que será de su interés. También les invitamos a seguir apoyando en Tecton para seguir adelante con la labor que realiza en los medios de comunicación y en las pantallas finales les comparto un enlace a nuestro Paypal para que puedan colaborar. También en la descripción de este vídeo les dejo diversos enlaces donde encontrarán otras formas diferentes de apoyar a Tecton. Muchas gracias hermanos y que Dios les bendiga a todos.